En efecto compañeros, es momento de repasar los acontecimientos deportivos y en esta oportunidad destacamos los últimos acontecimientos del equipo del Fútbol Nacional Municipal, que será hasta el lunes entonces que la directiva analice la posible salida del delantero Mario El Loco Rodríguez, mientras que su eterno contrincante de los cremas confirmaron ya nueve de sus jugadores del torneo anterior para esta temporada. Mientras tanto, Guatemala podría tener la primera futbolista femenina en convertirse en un equipo profesional. Luego de que la seleccionada nacional Ana Martínez se encuentra en Estados Unidos realizando una práctica para tomar cualquier decisión. Además, el día de hoy concluye la primera fase del entrenamiento de la selección nacional mayor que dirige el argentino Iván Franco. Esta es la información deportiva. Este viernes concluye la primera fase de los entrenamientos de la selección nacional mayor de fútbol de nuestro país, la cual dirige el argentino Iván Franco Sopeño. En esta primera semana de trabajo, el adiestrador argentino convocó a 33 jugadores que meditan en la Liga Primera División y se espera que para el 30 de junio ya tenga una nómina depurada de este mismo grupo, incluyendo algunas nuevas incorporaciones. En cuanto a los jugadores de la Liga Nacional, estos serán convocados hasta que cada equipo finalice su fase de pretemporada, la cual sería después de la Copa del Mundo de Brasil. La seleccionada nacional femenina de fútbol, Ana Lucía Martínez, realizará una prueba en Houston Dash de la National Women's Soccer League de los Estados Unidos, la cual la podría convertir en la primera jugadora guatemalteca en jugar a nivel profesional. Martínez actualmente juega con el equipo Nifuto Rosal y ya se encuentra en tierras norteamericanas, donde buscará conversar al entrenador y así jugar en Norteamérica. El tetracampeón Comunicaciones anunció la renovación de nueve jugadores para la próxima campaña. Los volantes Brian Gordoñez, Carlos Figueroa, Carlos Mejía, Jorge Aparicio y Rigoberto Lachulita Gómez, además de los defensas Carlos Castrillo, Wilson Clemente Alalín y el paraguayo Joel Benítez, y por último el delantero Maynor López Campoyo. El próximo lunes la junta directiva desde el municipal definirá la continuidad del delantero guatemalteco Mario Loco Rodríguez, luego que trascendiera la noticia que el club antiguo Guatemala le realizó una propuesta para integrarse a la plantilla de la próxima temporada. El Loco debutó en el fútbol guatemalteco con los cremas en el año 2002, luego jugó hasta el 2004. Un año después se fue a los Estados Unidos donde jugó con el Columbus Club. En el 2006 fue traspasado al Miami FC y desde el 2007 hasta la fecha lo hace con municipal con quien ya ha anotado más de 100 goles. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Antes entonces de concluir la información deportiva, tenemos que repasar la portada inserta en prensa libre de Todo Deportes. Ahí vemos la imagen del equipo de Alemania que está ya preparándose para el último partido amistoso este fin de semana, el último examen entonces para este fin de semana. Vamos a continuar con más información. Bueno, es la información deportiva. A esta hora 6 con 19 minutos y después de repasar esto nos vamos inmediatamente a nuestras redes sociales. Recuerde Facebook, Twitter que están funcionando para que usted se pueda comunicar con nosotros y lo vemos a continuación. Ahí están las redes y es lo que estamos viendo. Justamente Viva la Mañana guión Guatevisión para Facebook. También está nuestro Twitter y nuestra dirección de correo electrónico para que usted se pueda comunicar con nosotros. Viva lm.guatevisión.com y es allí donde puede hacer llegar sus comentarios, quejas, alguna denuncia, nosotros lo escuchamos. Y hablando de denuncias y comentarios, pues hágalos saber, es el segmento que nos permite conocer esos detalles. Vamos a escuchar a los guatemaltecos. Erwin Marroquín Ramos denuncia. En todo el país hay problema con el servicio de energía eléctrica porque muchos medios no lo comentan, ni el gobierno se mete en este asunto. Hay lugares donde nos han dejado hasta 15 días sin luz. Esto es una guerra silenciosa. ¿Qué esperan las autoridades para actuar? ¿Que mueran algunos para poner atención? Y recuerde que puede hacer sus denuncias y comentarios al correo electrónico viva lm.guatevisión.com. Y es lo que usted nos deja a través de nuestro correo electrónico. Lo saber no salga sin saber y sin enterarse de lo que va a pasar con el clima. Por supuesto, sigue siendo noticia y queremos prepararnos para este fin de semana, Ale. Azúcar de Guatemala. Desarrollo para todos. Presenta. Hablamos del clima, buenos días de nuevo. Y platicamos de lo que está sucediendo con estos dos sistemas de baja presión que están monitoreando Incibume. Y con Red, por supuesto, fíjense que estos dos sistemas de baja presión que se ubican en las costas de Nicaragua, El Salvador y el Golfo de México. Se ha indicado que uno de los fenómenos naturales tiene un 30% de potencial que podría generar lluvias con actividad eléctrica en las regiones del norte de Petén. Especialmente derivado de estas fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en el territorio nacional que tenían que ver con ese sistema que luego fue tormenta tropical Boris. Pues cinco ríos se encuentran ya por arriba de su nivel. Los ríos que han tenido un aumento en su caudal son el Motagua, La Pasión, San Pedro y el Usumacinta. Por su parte, en el tema de educación se ha indicado que fueron restablecidas las clases en todos los establecimientos educativos de los nueve departamentos que habían suspendido actividades precisamente en relación a estas lluvias. Y así mismo, Conred sugiere mantenernos todos, pero todos a nivel nacional, alerta a todos los comunicados y advertencias que emitan en las próximas horas dos sistemas de baja presión. Se monitorean Nicaragua, El Salvador y Golfo de México tienen los dos posibilidades de un 30% de desarrollo con lluvias y actividad eléctrica, sobre todo en el área del norte de Petén. Saludos a nuestros hermanos peteneros que han tenido problemas con las lluvias en los últimos días, al igual que buena parte del sur occidente y Boca Costa. Vamos a revisar lo que siempre vemos con las temperaturas extremas para la capital. La temperatura actual es de 18 grados centígrados, la humedad se ubicó en un 77%, así que estando muy húmedo todo el ambiente. Y la máxima que alcanza hoy Ciudad de Guatemala es de 24 grados centígrados, una leve recuperación térmica, un poquito más de calor hoy hacia el mediodía y la mínima es 16. Vamos a ver lo que pasa con el fin de semana, el pronóstico sigue pues vilumbrándose lluvioso, sobre todo en horas de la tarde y noche, con una máxima de 23 y mínima de 16 para los próximos cuatro días, sábado, domingo, lunes y martes. Las lluvias, como les repito, pues se pueden presentar con altas posibilidades, sobre todo en horas de la tarde y noche, 75, 80% de posibilidades. No echemos en saco roto la recomendación, siempre un impermeable, una sombrilla, un paraguas y previsión de tiempo. Podemos revisar bien nuestro vehículo porque va a seguir lloviendo. Son las 6.23 en un rato más, revisamos lo que pasa con las temperaturas en el interior de la República. Gracias Alejandro, así estará el clima. Entonces, ¿y cómo estará Calzada Roosevelt? Pues a continuación lo vemos, ¿qué les parece? Ahí la tenemos ya en pantalla, la vía que va hacia el oriente, esto es Trebol y Obelisco, por ejemplo. Ya empieza a congestionarse, ya puede hacer uso del carril reversible, la entrada puede ser un poco complicada, pero luego usted llega hacia la Montúfar, donde las cuatro villas de la Montúfar se usan para seguir enlazándose con el resto de la zona 9. ¿Quiere salir hacia el occidente? Despejada la vía. A circular con mucha precaución porque, por supuesto, vamos a arrancar esta mañana con muchos temas importantes vinculados al tránsito. Y le queremos contar y repasar lo que está ocurriendo en las calles guatemaltecas, sin olvidarnos de la historia también, ¿verdad? Por supuesto, tenemos que saludar a nuestra compañera Lorraine, que como siempre tiene una clasecita de historia. Vamos. Muchas gracias compañeros. Si quiere saber usted qué sucedió un 6 de junio, un día como hoy en la historia, pues le comento. En 1944, llamado el Día D, justo a la medianoche comienza la operación Overlord, dirigida por Eisenhower, que consistía en llevar a cabo un gran desembarco en las playas de Normandía. En 1946, en Estados Unidos, se funda la National Basketball Association of America, actualmente conocida como NBA. En 1984, en Rusia, Alexei Vazitnov inventa uno de los videojuegos más famosos del mundo que seguramente usted conoce, el Tetris. Unos años más tarde, en 1993, Ramiro de León Carpio es nombrado como nuevo presidente de Guatemala. Hechos históricos que marcaron el mundo. Continuamos con ustedes en Viva la Mañana. Muchas gracias, Lorraine Quinto, con la información de la historia, por supuesto. Interesante, realmente todo lo que sucedía un día como hoy. Vamos con Waze y esta información que Alejandro nos proporciona, rapidito, para ver qué tenemos en las calles guatemaltecas. Gracias, compañeros. En efecto, fíjense ustedes que hoy con un aspecto diferente, pero vamos a revisar, como siempre, las arterias más importantes de la ciudad, las que se van congestionando más temprano, como van causando también problemas de movilidad. Lo que ven en pantalla, en color naranja, es la calzada San Juan. Vean ustedes cómo a la altura de colonias como la colonia Centroamérica o Tical 3, hay mucha congestión vehicular y también con la intersección con anillo periférico. Vean la Roosevelt casi en paralelo, también lo que está mostrando en este momento, aunque no lo veamos en colores, si hay congestión vehicular. También en el periférico sur, los vehículos que van hacia la Universidad de San Carlos, que hoy tiene actividades especiales, pues sí, ya están causando congestión en el sur del periférico, hacia el sentido sur, debo decir, miren ustedes entonces cómo se mantiene la calzada San Juan en dirección hacia el trébol capitalino y posteriormente a las personas que quieren conectarse con el Boulevard Liberación para alcanzar zonas como 9, 10, 13, 14 y otros puntos de conexión con la ciudad. Vean la intersección, aquí está la famosa cuchilla entre San Juan y Roosevelt y es la San Juan la que está ocasionando más problemas de movilidad en este momento en Ciudad de Guatemala cuando son las 6.26. Nos metimos completamente en vivo y bien sabemos que los usuarios de Waze nos van nutriendo en tiempo real lo que está sucediendo. Ya alcanzamos a ver aquí otro poquito de otros puntos de la ciudad, calzadas como la Raúl Aguilar Batres o la Petapa, están en este momento mostrando no mayores complicaciones vehiculares. Sin embargo, este sector de la 6ª avenida de la Colonia La Reformita, sí está teniendo problemas en este momento. Recordemos que mucha gente evita la Aguilar Batres para adentrarse en la Colonia La Reformita y alcanzar el Boulevard Liberación, que es esto que vemos en este momento en pantalla. Ahí lo alcanzamos a ver, hay problemas de movilidad y algunas advertencias y llamadas de seguridad que hacen los usuarios a estas horas. Vean, aquí tenemos como referencia el CAMIP, el ICS, para que veamos la Escuela de Tipo Federación también, para que veamos de qué punto estamos hablando exactamente. La Aguilar Batres no con tanto problema, pero los vehículos llegan a este embudo formado por los vehículos que también llegan desde la Colonia La Reformita en la zona 12. Más adelante vamos a revisar otros puntos importantes de la movilidad en Ciudad de Guatemala. Muchas gracias. Entonces ahí tenemos parte de lo que nos está brindando este panorama. Y ahora cuando son las 6.28 tenemos que seguir viendo las noticias del mundo. Y por supuesto hay mucho para compartir, hay más noticias y Cristian nos cuenta. Así es, hay más noticias, hay más datos curiosos para este viernecito. Usted ha escuchado el término de bibliopegia antropodérmica. Si no, déjeme contarle de qué se trata. Los expertos en Harvard confirmaron que un libro del siglo XIX en una biblioteca de la universidad fue encontrado con una pasta de piel humana, así como lo ve. Los científicos realizaron una serie de pruebas en la biblioteca de Hewton del escritor francés Arsene Hussain y concluyeron con un 99% de seguridad que el material de la cobertura es de origen humano. Este escritor presentó el texto con el título de Meditación sobre el alma y la vida después de la muerte a uno de sus mejores amigos, un médico amante de los libros, quien fue entonces el responsable de encuadernar el libro con la piel del cuerpo, no reclamado de una paciente mental que había muerto por un derrame cerebral. Imagínese usted. El amigo de Hussain dejó una nota explicando por qué lo había hecho. La nota decía que el libro sobre el alma humana merece una cubierta humana. Es por eso entonces que denominamos este término de la bibliopegia antropodérmica, que es la encuadernación de libros con piel humana, que se ha dado desde hace varios años, ya desde el siglo XVI. Las confesiones de los criminales eran ocasionalmente encuadernados con la piel del convicto o una posible petición individual para ser recordados por familia o amantes en forma de libro. Entonces, vemos que esto venía desde hace muchos años atrás, no es algo tan raro o tan común, pero igual tenemos estos datos para compartirlos con usted. Muchísimas gracias. La información a esta hora de la mañana, 6 con 29, y así van las noticias. Por supuesto, saludando también a nuestro compañero Bayron Morales, que ya está en las calles y nos tiene este reporte. Así es. Bueno, y en este recorrido, por supuesto, ahí nos cuenta Bayron qué está pasando en algunas arterias de circulación capitalina. Bueno, es un gusto saludarlos desde temprano, ya compartiendo con ustedes información importante de qué es lo que está sucediendo en las calles de la ciudad de Guatemala en cuanto a la actividad vehicular. Iniciamos este recorrido en la calzada Roosevelt con destino hacia el sector del Trébol, y como podemos observar, ya hay bastante movimiento vehicular a esta hora. El carril reversible, que usted ya lo sabe, está para que usted lo utilice hasta las 8 de la mañana. Este carril, de alguna u otra manera, pues permite que todas las personas nos movilicemos con mayor facilidad a la hora que queramos nosotros, pues ya, dirigirnos. Todas las personas que ingresan a la ciudad a través de la ruta interamericana, personas que vienen de Misco y quieran dirigirse a diferentes puntos adentro de la ciudad, también, pues hace que, de alguna u otra manera, el congestionamiento sea menos. Así que aprovechar a utilizar ese carril reversible. Y bueno, este es el panorama de lo que se está viviendo justo en este momento desde la calzada Roosevelt. Vemos mayor afluencia, entonces, todas las personas que vienen de Misco y se dirigen hacia el Trébol en comparación a las personas que están utilizando el carril que se lleva del Trébol hacia el sector de Misco. Esta es información importante que le compartimos a usted. La recomendación también para que antes de que usted inicie su marcha en el vehículo, o se ponga, por favor, se coloque el cinturón de seguridad, maneje con mucha precaución. Recuerde que hoy viernes, de pronto, el tránsito es más pesado, así que a tomar en consideración...